¡Largaron el Handicap Sandalia! Sara en el lucha trata de hacer adelante el 1, pequeña ventaja sobre el 11, que abierta la viene parando, pasa a comandar a la tercera ubicación, viene corriendo el 10, esta viene presa yendo al 3, al 8 y al 6. Van en busca, ya verá, señal, indicatoría de los 700 metros como puntera, el 11 enseña el camino en su busca, viene ganando terreno por el centro de la pista, el 10, más atrás el 1, por dentro lo viene haciendo el 3, abierta el 8, a 4 cuerpos el 6, el 9 y por dentro viene corriendo el 7, a varios cuerpos lo viene haciendo el 12, van en busca, ya verá, señal, indicatoría de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer estos instantes como puntera, el 11 en la grantera, el 10 va resueltamente, busca la vanguardia, más abierta viene atropellando por el centro de la pista, la número 1, descuenta los últimos 250 metros para el disco, domina el 10, tira ventaja sobre el 11, en larga carga, viene atropellando por el centro de la pista, el 1, más atrás el 8, último 50 metros para el disco, el 10 enseña el camino, pocos metros para el disco, se va a imponer el 10, con ventajas apreciables sobre el 1, el 11, el 8 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.